Hola, hola hermanos y hermanas, seamos bendecidos. Dios, el día de hoy, los cielos se abren ante nuestros ojos para mostrarnos un maravilloso planeta, un planeta impregnado por grandes maravillas. Un planeta que viene a nosotros para mostrarnos todo su esplendor. Un planeta que no solo es presente, sino también en la medida que lo respetemos y le demos la reverencia que se merece y el respeto que se merece de parte de nosotros. Entonces, de esa misma forma, el será para nosotros futuro. Y es por ello que el día de hoy compartiré con todas y todos ustedes la magia filosófica del pensamiento dorado y sus elementos, los cuales son paciencia, generosidad y verdad. Adicionalmente a eso, relataré los tres estados meditativos, los cuales son Buda de bronce, Buda de plata y Buda de oro. Oro Tomaremos en consideración los tres niveles celestiales, cielo de rosas, cielo doble escudo de plata y cielo manantial de bendiciones. El día de hoy se apertura ante nosotros la magia de un momento bendecido por montañas. La magia de un momento que desde las alturas se observa verdaderamente magnífico. La magia del verdecer, la magia de florecer, la magia del ser y sentir la gran plenitud que hay y que existe en el planeta Tierra. Una magia que el día de hoy se abre ante nuestras puertas para venir a decirnos que nos llenemos de la mayor cantidad de esperanza y de prosperidad. En ese sentido, el pensamiento dorado nos ha llamado a tener paciencia, la cual el día de hoy se ve y se nos presenta en una forma bastante expansiva. Desde las alturas celestiales viene a representar para nosotros magnificencia y contemplación. De tal forma que podamos sentir en nuestro interior la grandeza que hay en todo el planeta Tierra y compartir esta gran emoción y esta gran alegría que es una bendición que nos ha otorgado la Madre Celestial para que cada día habitemos en la energía divina que es la energía de su creación. Esta imagen reveladora que el día de hoy recibimos está unida precisamente con el primer cielo, el denominado cielo de rosas celestiales. De tal forma que podamos sentir y experimentar en nuestro ser la verdad. Esta verdad que son los caminos fértiles que está trazando la Madre Celestial para cada una y cada uno de los que habitamos en este planeta Tierra. Esta verdad viene sembrada por caminos llenos de flores, senderos en donde el cantar de los pájaros nos viene a trajeros nos viene a revelar una forma de vida y una forma de existencia en el segundo precepto del pensamiento dorado el cual es precisamente la generosidad y el compartir. Así como el día de hoy los pájaros vienen a darnos su generosidad y compartir su cantar con nosotros así nosotros también al caminar plenamente bendecidos por este camino lleno de verdor cada día nos vamos impregnando de la sensación de ser y sentir en fortaleza para el avance. Cuando les hablaba al principio de la importancia de la reverencia hacia el planeta Tierra esto se debe de practicar exhaustivamente y evidenciarse con cada acción que realicemos en este plano. son acciones que se deben de realizar con la fuerza de un volcán de tal forma que sean acciones que sean escuchadas por todos pero que también sean acciones que se esparzan por el territorio de tal forma que tanto su sonido como los sentidos como su calor lleguen hasta nuestra existencia para que así una vez que sea esparcida esa verdad a través del sonido, del viento y del fuego entonces verdaderamente podamos comenzar a experimentar en este plano terrenal la sabiduría de ser y de existir en armonía con la creación de la Madre Celestial. En ese momento de esfuerzo y de lucha orientada hacia la preservación de la manifestación de la reverencia en el planeta Tierra lograremos entonces sembrar la semilla para un futuro florecer entonces también la Tierra nos dará las comodidades necesarias para hacer y existir plenamente en este planeta porque Dios también quiere conjuntamente con el planeta Tierra que seamos felices en esta existencia todo parte de comenzar a respetar y a reverenciar cada elemento de este planeta Tierra estamos hablando de la reverencia que se le debe hacer a una montaña estamos hablando de la reverencia que se le debe hacer a una cascada de agua estamos hablando de la reverencia que se le debe hacer a un bosque de tal forma que ellos sintiendo esa energía reverencial hecha una realidad también abran sus campos energéticos hacia nosotros para que podamos habitar y cohabitar conjuntamente con ellos los frutos que nos dará el planeta Tierra vendrán precisamente de esa capacidad reverenciadora que logremos desarrollar la capacidad reverenciadora es la fuente de agua es el manantial de agua y de provisión que llegará a nuestras vidas como un boomerang de tal forma que así como se lanza un boomerang sobre la infinitud del mar este después de haber recorrido ese horizonte infinito regresará a nosotros con el mensaje con la visión de infinitud así también entonces regresará la naturaleza hacia nosotros con reverencia que les quiero decir con esto llegará a nuestra vida los frutos y cosecharemos en este planeta Tierra todas las bendiciones derivadas de haberle dado la reverencia que merece cada aspecto natural en este plano terrenal y así pues vamos entonces a comenzar a ingresar en planos de elevación espiritual pero también en planos de elevación meditativa el día de hoy ingresaremos al plano Buda de plata en este plano meditativo se recibe ya las orientaciones del plan del plan supremo en estado Buda de plata comenzamos a sentir la visión de la infinitud comenzamos a conectarnos con la visión de la grandeza que tiene Dios en su plan divino pero también comenzamos a sentir en nuestro interior parte de la divinidad que existe en ese todo al cual pertenecemos por eso el mensaje del día de hoy en estado meditativo Buda de plata es esparcir el amor es compartir un abrazo es compartir un abrazo de amistad es compartir un abrazo de solidaridad para que así este abrazo también retorne a nosotros como un boomerang y seamos también nosotros entonces fortalecidos con esa energía fortificante porque también se revela que el abrazo es como una columna que no solamente da fortaleza sino que sienta las bases para la construcción de lo que se debe llegar a ser y en ese sentido vamos a comenzar a construir en nuestro interior mucho más espiritualidad para ello comenzaremos a ingresar en el primer cielo de la madre celestial el cual es denominado cielo de rosas celestiales por ello nos vemos ingresando en un jardín de bendiciones atravesamos un portal y al llegar aquí ahora nos vemos rodeados de flores frutos y árboles de bendiciones son los son las flores frutos y árboles de bendiciones que la madre celestial ha traído para cada una y cada uno de nosotros el día de hoy en este sendero recibimos las herramientas celestiales para comenzar a transitar por este plano terrenal provisto y con la capacidad para avanzar recibimos las herramientas celestiales provistos y con la capacidad para progresar en este plano terrenal provistos y con la capacidad para adquirir la abundancia y la felicidad que Dios tiene reservado para nosotros así pues mientras vamos caminando provisto de nuestras herramientas celestiales vamos escuchando que vamos llegando a un río es el río de bendiciones de la madre celestial el cual se conecta con el tercer cielo de la madre celestial en donde existe una fuente de agua la cual se encuentra a los pies de la madre celestial y desde este tercer cielo comienzan a fluir esas aguas bendecidas hacia el primer cielo el cual es el cielo de rosas celestiales al llegar aquí a este río de bendiciones sentimos como esas aguas bendecidas pasan por nuestros pies vienen a traernos los frutos anhelados a nuestras vidas así al observar hacia los cielos y expandir nuestros brazos vemos como llegan a nosotros fotones de luz solar desde lo alto para traer a nuestra vida fortaleza exterior y fortaleza para la vida así repentinamente comienzan a descender las vestiduras de cristal de diamante de la madre celestial al recibir nuestras vestiduras vemos como nos vamos elevando y nos encontramos precisamente en este momento con una rosa para bendecir a nuestro ser así seguimos avanzando hacia esferas mucho más celestiales y nos encontramos a la madre Alexa la cual es madre de la llama violeta viene a traernos la energía y la luz necesaria para que habitemos en la libertad de existencia y para que habitemos en la libertad de pensamiento y la libertad de acción así pues seguimos ascendiendo hacia los cielos y al llegar aquí nuestras vestiduras de cristal de diamante se unen con las nubes y comenzamos a descender de nuevo al río de bendiciones nos sentimos muy felices el día de hoy de esta experiencia celestial y al llegar al río de bendiciones damos gracias por haber sido plenamente bendecidos por los cielos por la madre celestial y por las fuerzas de poder exterior que hemos recibido del sol así pues en este momento habiendo sido plenamente bendecidos decidimos regresar a nuestro plano terrenal y ahora si completamente en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios por ser pilar de esta palabra de bendiciones y de predicación que compartimos cada día el día de hoy Dios nos dice extiendo mi mano a ustedes para que ustedes también reciban la bendición de obrar bajo mi gracia por ello te damos gracias Dios por este mensaje también damos gracias a la madre celestial la cual desde los cielos siempre nos ilumina con su luz de sabiduría para que seamos mucho más bendecidos en el andar en esta vida terrenal recuerden hermanos y hermanas estamos para apoyarlos con guías celestiales meditaciones orientaciones personalizadas en el trabajo la salud el dinero consulta ponencia curso charla si así lo requieren pueden comunicarse al correo astrocur arroba hotmail.com muchas bendiciones chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.